Uy, no tenía Puesto la voz Ciudad de los gitanos Na 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 La ra 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 Hey chido, ¿qué pasa? Li 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 Ahora más y llaner La 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 Hola Prior Zene, hola Arcatrón ¿Por qué tienes nombre de Transformer? Arcatrón Bueno, ahí pone Arcatrón, ¿no? No es el vecino Buenas tardes a todos, ojitos felices Dejo esto de fondo, pasad una buena tarde No, una tarde estupenda, ¿por qué me invento palabras? ¿Por qué habláis y yo me invento cosas? Hola Lord, espada Este jersey me lo compré en el Mercado San Antonio Hace 50 años ¿Quieres ir a monestrar por educación? Soy muy educado Soy demasiado educado Mira que te digo Eso lo que quiero cambiar de mí Enviar a la gente a la mierda, ¿sabes? A la mierda A la mierda, hombre Pero usted ha pateado a mi hijo Ah, mierda Pues patear al niño sí que lo pateo Pero soy muy educado Eso hay que decirlo ¡Pim! Disculpe ¿Sabes? De puertas para afuera Pero todos sabemos que por dentro piensas en quemar a todos No Alguno Pero a todos no Ahora hay Lars Si quemo a todo el mundo me quedo sin gente la que quemar La paradoja del pirómano, ¿sabes? Ahora John Canstan ¿Te puedes creer John Canstan Que acabo de ver que tienes un 79 al final del nick? John Canstan Lo acabo de ver ahora Llevas mucho tiempo aquí Llevas demasiado tiempo aquí, lo sabes Y acabo de ver ahora que tienes un número al final del nombre Me tengo que ir Pero antes te voy a decir Que estás precioso, es cierto Mira ganas de darte cenar una pizza con doble de queso Maravilloso Es lo más bonito que me puedes decir Creo que no lo hubiera visto Es una putada de John Canstan 179 Porque ahora te llamas John Canstan 179 Hola Bound Hola Biogame Porque Chantanas Que se rumorea que también tenía uno Chantanas Chantanas ¿Quién hacía este ruido? ¿Era un personaje de Lotwal? ¿Uno de los malos de Lotwal? Hola Daniraco Hola Chucky Hola Hittore Hola Rex Hola Jot Hola Brutardis Hola Jill Hola Hilarse ¿Te he visto Jill? Ponerme un comentario en Instagram Muy humor de 2006 Pensaba Que eras mejor que eso Vemos que no Vemos que no Te vas a levantar Ian Bien hecho Hola Leuba A Ruben A Turri Games A Taco Berry Hostia Taco Berry No había caído hasta ahora Creo ¿no? Taco Berry Rex Pero nunca está tan petado Como para que no pueda yo estar aquí pendiente ¿No? Nunca somos tanto Eres mayor Yo también Saca yo los cómics Los cómics Hombre los cómics Mira el Jill Como se hace dos meses Porque eres hermoso Que maravilla eres Bueno ¿Sabes qué pasa? Que antes de empezar Tenía el café A mitad de taza Y me llamaba Enoch ¿O le llamaba yo? No lo sé Y ya me he quedado aquí Todo el café No vende espacio Te voy a poner Sí, no, no Taco Berry Pero ahora he caído ¿Quién es Taco Berry? Estoy un poco Soy un poco lento En muchos aspectos de la vida ¿Qué onda me recomiendas Para jugar en PC? ¿El de la One O el de la Series X? Que no sea muy caro No te puedo ayudar Eso lo he leído después Perdona No te puedo ayudar ahí Te descubrí un día random Por la crítica De One's Upon a Time Llegué sigo sin saber ¿Qué haces en la vida? ¿Con quién me estás confundiendo? ¿O con quién has hecho Una broma de comparación Que no he entendido? Pregunto, ¿eh? Porque no lo sé One's Upon a Time ¿Cuál hice yo? ¿Yo he hecho un árbitro Un juego llamado One's Upon a Time? ¿Cuál era? ¿Sí? ¿No? No me acuerdo No, ¿ves? No, no entiendo No entiendo Hola, Arcaneire ¿Qué tengo más ganas De hacerme un no-hit De Hollow Knight? ¿Es tu culpa? Pues dale Ahora, el psicólogo Te lo pagas tú Hola, Rainy ¿Pero qué? Pero es que yo no hablo De cine, nunca Yo he hecho un review De One's Upon a Time ¿Pero qué? ¿Quién me estás confundiendo Ahora mismo? ¿Con Dayo? ¿Con Ologio? ¿Con ¿Cómo se llama el otro? ¿El Malkavia? No, ¿cómo se llama? Turri Games Cuenta y siete mesacos De rotación Monil En febrero se van a encontrar En suscripción Espero tener una arma colorida Sí, la tendrás Ese Maquiavelo Vale, Volgia Me salió a mí Nada, se lo he detrasado Olvídalo, vale Olvidado ¿Te importaría decir cuántas horas Te llevará a sacar el no-hit? ¿Te importaría decir cuántas horas? Yo, ¿qué cojones, eh? No es que me importe Ni me deja de importar Es que no tengo poderes Para saber la zona que me va a llevar Y es no damage Dual Me ha regalado VIP Que me decía Luis en tenerlo Pero realmente Ahora se puede poner Urls ¿Puedo hacer algo más? Siento la ignorancia Que yo sepa, ¿no? Pero igual sí Pregúntoselo a algún modo No tengo ni puta idea A mi naves 200.000 Muchísimas gracias Yo no sé cómo funciona todo esto Yo toco botones Y pasan cosas Jeje Y ya está No se hace No sé más Que eso Ay ¿Cómo va el seguido? Bien Vamos a hacer ruta Vamos a practicar un poco Luego vamos a hacer ruta completa Pero No vamos a cantar el boss final Porque no lo he practicado Entonces vamos a ver la ruta Hasta el boss final Que pasa Antes de ayer Jugué un poquito con él Y dije Salí contento Salí contento ¿Sabes? Hice una horita y pico Y salí y dije Vale Ya no me matan el primer golpe Me matan el tercero Vamos mejorando Vamos mejorando Hacer la antena Es una hora y 40 O así Roblesito Muchas gracias Yo me saco de rotación Muchas gracias Siempre y cuando salga Bien del tirón ¿Sabes? Que no se va a dar Hiot Porque Twitch me quiere Correcto Que es el nohich Sin contar el boss final Que no lo he practicado Cacatua cachonda Pero bueno Y ese Prime Pero muchas gracias Por cierto Esta noche acabaré de editar El especial fin de año Que igual lo acabo Y lo vuelvo a ver Y digo No me gusta Y no lo subo ¿Sabes? Y lo hago mañana Pero Acatrón Dime a cuánto estás Por si lo subo ya O me espero Hola chefo 1, 2, 3, 4, 3, 2 Saluda que sursa La tele de la casa Que te puso tal app De Twitch De la tele Que doy Insulta en pel de la barba Hola Familiar Canleire ¿Qué tal? Hola Zetagarlan Bueno A la mierda ya ¿No? Vamos a ver Que vamos Espera Voy a moverme esto A la derecha First Frost in line No sé por qué he dicho eso Pero bueno Que esta mañana he grabado El Especial 24 horas De gases De gases Especial Especial 24 horas De gases Perdón Me salió así No he dicho Bien O sea El grosso ya está editado Ahora solo falta Insertos Y demás historias Ahora A la rifirrafe Espe Bueno Reperemos aquí La cosita Pratiquemos Que vos practicamos ¿A cuál entramos first? ¿Qué es lo que ha hecho en beach? Rainy Pero qué maravilla Mono Venga va Mono Muchas gracias por los beach Locuelidad De persona Eh ¿Dónde está? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va este juego? Sí Va así Esa es mi primerita vez Nunca he practicado Vamos a mono Sí Porque el capo es la única persona Que eructa Sí, sí, sí Y además No solo es la única persona Sino que fue la primera del mundo Fue la que se la inventó También es la primera persona que nació Y la primera que morirá Pero seguirá vivo Para contarlo Hola Eric A ver No me acuerdo de nada Vamos a ello No me acuerdo No me acuerdo para nada Estoy en la mierda ahora mismo Vale, todo por culo Ven aquí monete He gastado uno de más Pero bueno Li, 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 li Li, 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 li Li, 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 li Cerrado de Rivio Eso que había maravilla Eso no me suena A ver, lo has escuchado Brutardis Pero no estás obligado De esta fase tampoco me acuerdo O sea, no me acuerdo de nada Ya, tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi nueva historieta! Me voy a curar, ¿vale? ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy en la parra Estoy muy en la parra, eh ¡Hostia, sí que estoy lejos! No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada ¡Skin! ¡Uy! Que no le tengo que pillar el timing Que no lo estoy parreando bien O sea, no me ha dado Pero... No, al principio Cálmate Más fly Venga, ánimo ¡Skin! ¡Ja, ja! Pa' ti, pa' tu cara Pepe, pelu Ven aquí ¡Ay! Estoy nervioso Te digo yo que estoy... Bueno, pa' eso practicamos Pa' eso se practica Antes de empezar a larrar ¡Oh, ahí va! ¡Oh, ahí va! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Estoy muy nervioso Y me está poniendo nervioso a mí ¡Aire! ¡Con Lucy! ¡22 me saco los dogans 7! ¡Muchas gracias! ¡Bear! ¡Muchas gracias! ¿Quieres que el parry Tenga un sonido de un factorio? Hace que quieras más Correcto ¡Qué mal, ¿no? ¡Qué mal he llevado al puto mono! ¡La virgen! Next boss ¿Qué más practicamos? Que te hemos echado Blutardy Eres mod Pero ya no puedes ser suyo Abulla, venga, Abulla ¿Al toro? Le quiero cambiar el nombre Ya no me convence Abulla Hostia, Power Ranger Hay que probarlo urgentemente Power Ranger lo vamos a hacer ahora Después del toro Blutardy, guapetón Hace por los 27 meses de amor Muchas gracias Pero Power Ranger no lo tengo nada controlado Yo también puedo probarlo Pero es que Power Ranger La verdad que Ni me acordaba de él Y es un personaje preocupante Es un boss preocupante Bueno, es un mierdas preocupante Si lo pillas por la espalda Pues no tanto No había que hacer nada aquí No Tengo que beber la cerveza No quiero Es mía Ahora es mía No me lo ha dado Erré el tiro Menos mal que ha hecho eso ¿Qué hago marcándolo? Estoy idiota Bueno, ya vendrás tú, ¿eh? No me van a estar forzando la máquina A ver a poco ¡Quietor! Venga, métete en la genita Deja de Torear Iba a decir ¡Qué putada! ¿Me equivoqué? Un milagro, ¿eh? ¿Qué veces se pueden hacer tres? A veces no Entonces A veces que la lío Venga, Geralt ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, va ¡Uépele! ¡Ey, James, no! Muchas gracias ¡Quietor! No, por este lado Por este lado no Me ha querido jugar El niño mierda, ¿eh? Ahí lo tienes Ahí, ahí Entonces, gilita Para lo que estás programado No me... No te desprogrames En el último momento ¡Error! ¡Uf! Error Me la juego bastísimo ahí Pero si soy tan bueno Lo pasé un poquito mal Hola Hijo de puta Que se ha levantado Me ha encantado esto, ¿eh? Esto ha sido una buena jugada Buena jugada, Víctor Me ha hecho una cof Muchas gracias Muchas gracias James Rose Por esos 30 meses Y muchas gracias De Flight También Bueno Power Ranger Power Ranger Power Ranger Vale, Cargicar Muchas gracias por los subs People Hola, Tohu Sí, soy final largo Ah, no, solo es Akko Espera, Akko, ¿y? Sí, estamos practicando un poquito y ahora empezaremos Lo que pasa es que el último boss no lo conozco O sea, a Josechiro todavía Estuve probando y es muy gestionable Hay que esquivar un par de ataques nuevos y ya está El viejo es el que no controlo en absoluto Hola, Ancak Este hay que caer en la espalda, tío Es lo que a mí me cuesta más Vale, cojonudo Si es idiota Si es idiota ahí no puedo hacerle nada yo Ah, no, él hace una Una petardos y dos Vamos a probar Vamos a probar la técnica de Kerchak bien hecha A ver si pillándolo se ve por la espalda funciona No, Cargicar se desepasamos todo Eso es secundario Edipte hace poder saltarte el modo solo emotes El solo subs Y el solo follows También en modo lento A nivel de canal puedes pasar links Pero ojito por poner algo desagradable Exacto Muy bien Porque te quito el... No solo seguramente te acabas de jugar un baneo Si pones algún link que no pertoca Sino que... Te vas baneado y es un hijo Vamos a verlo este tío Es que si caemos de espalda Él hace... Mortal Petardo Y doble mortal ¡Te odio! Vale, bien Primer hit Flipa, ¿eh? No sé qué le pasa ahora Estoy muy cerca de la pared, ¿verdad? Si lo pillas por la espalda Esto es... Es dramáticamente easy esto, ¿eh? A ver Pero hay que pillarlo por la espalda Es como la segunda monja y demás Depende de cómo lo pilles fuera Son estos... Bosses o mid-bosses Que o te lo sabes de memoria Todo lo que hacen todo O te la juegas a una carta Que es hacerlo bien nada más empezar Yo es lo que estoy haciendo Jugármelo a una carta Es el peor error posible Hola S1 CK4R10 Chico, te tienes que poner detrás de él, ¿eh? Y ahora me ha salido, pero... No creo que salga siempre Espero que sí, pero... Bueno, claro Si al final practicas como tienes que practicar Saldrá siempre, me imagino ¿Cómo? Se ha perdido el... Es que se ha perdido el bloqueo Se ha perdido el bloqueo ¿Por qué ha tardado tanto en hacer nada? A ver... No sé por qué se ha perdido el bloqueo Vale, ya sé lo que he hecho antes Vale, vale, vale Ya sé lo que he hecho antes En cuanto ha saltado he echado a correr Porque si no al saltar pierdes el bloqueo Vale Estamos practicando Acá tú a cachonda No mate Desde el plátano de coque por arriba ¿Eh? Ah, se coge por arriba De coque ¿Qué ha pasado ahí? Es como la segunda monja Que voy corriendo Y al girarme para pegarla Es cuando la marco Y luego la desmarco Es la mejor manera que encontramos Ahí es que ya estamos practicando Que no tiene algo Bastante controlado a su manera Que es bastante loco Oh, la mía parece más loca Pero la suya a mí se me hace dificilísimo A ver Pegada Ah, bueno, mira Ups, sí No aprendamos Vale Es que me recuerdo la primera vez A ver Hay que salir corriendo Cuando salta él Es que ahora me da miedo Perder el foco Porque antes no lo he perdido Pero ahora lo estoy perdiendo No, solo la segunda vida Eh, Boxing Clam Está parcheado Javenberg Muchas gracias Por eso hiciste pesacos Bellezón Muchas gracias La segunda fase sí Se la quitamos con chiquillo Es bastante fácil la monja Lo que pasa que Entramos en el problema del mono Si no sale bien al principio Nada más empezar Tienes que cargar Porque Te va a reventar la hitch O sea, es inevitable A no ser de nuevo Que tengas tantas horas Con cada boss Que te sepas todo Y puedas gestionar el fallar ¿Sabes? No va a ser mi caso Flaules todo o caca Me he equivocado Me he equivocado Era una Era una, era una, era una Era una, era una, era una Me he puesto nervioso Porque me ha salido Me he puesto nervioso Vale Detrás suyo Una Y muerte Hola Remus ¿Qué es eso? Fui que al principio era así Pero luego Estuve hablando de esquivarlo y tal Y no sé en qué se quedó ¿El qué? Aquí hay un número Pero es como un cobarde Ah, Enoch Tiene Un poco De eso Pero Pero la segunda fase No sé por toda la info No pasa nada Además cuando muchas veces Tengo los streams Pero puedo ponerle Que quieras Solo que cuidado La mayoría de los que Van a tener el de Paz-24 Por el síndrome obsesivo Que tengo con el mono O con él Eh O sea, a ver Es que es lógico Si estamos aquí de charla Y ponéis un link Y le doy Y es un pollón Estás fuera ¿Sabes? Y ya está O es algo Noche for work Como una historia Que no viene a cuento de nada Alguna mierda Estás fuera ¿Sabes? Pero evidentemente No lo vais a hacer ¿Sabes? Pero es tan lógico Como eso Una época que lo regalaba Así a pelo Cuando me apetecía En la buena época Vale Da susto Pero se puede Da susto Pero se puede Vale Next boss ZZOP ¿No? Da susto Pero es gestionable ZZOP Todavía me sigue dando Ayer me lo conseguí pasar Un par de veces sin Pero rara Muchas gracias Mrs. Glitch ¿Por qué escribes Símbolos? Chichi con luz Y mapo pim pam Espera Luego se hace la rana entera Empiezan a volar las hostias El caballo me da cuatro veces El primer José Chiro me revienta Pero no lo hice dos veces, José Chiro Ni me huele, ¿sabes? Pero el otro día empezamos la rara y empezamos a repartir Además Enoch tiene una forma como de ponerlo en la esquina este Y le pega una curra Empieza a pegar, a pegar, a pegar, ¿sabes? O sea, es guay Y lo descubrió él Empezó a probar varias cosas Al final vio el modo que a él le gustaba Y a él se me hace súper difícil de lo que hace No, que es buscar su propia manera Yo lo veo Y digo, esto creo que lo puedo hacer Lo pruebo un par de veces, me medio sale Y digo, aquí me quedo Hasta que me sale todo Enoch lo ve difícil Y empieza a probar y a probar Es como si fuera contra un muro Hasta que lo atraviesa con la cabeza Es maravilloso Va a tu bola, ¿eh? No tengas prisa Vale, vamos a empezar bien ¿Cómo no he visto eso? O sea, sí lo he visto, pero he parreado muy mal Bueno, no he parreado directamente Uy, oh puta, que me escurres Venga, va, dejamos ¡Loop! ¿What? Vale Picos, patata Kipollas, te odio Eso no es damage, ¿eh? No hace daño Venga, Luke Ah, pues no ¿Qué te pasa hoy? Estás tontísimo Está súper tonto, tío Ven aquí No, no te escapes No te escapes ¿Dónde estás, papetón? A mí me gusta Así, así, así Ven, tranquilito, tranquilito Tranquilo, Carl Tranquilo Uy, va Tranquilo, Carl Estás muy implicado, Carl ¿Dónde ibas tú? Uy Vale Me equivoqué Pero lo arreglé La, la, la Venga, fiesta It's raining man ¡Ay! Ven aquí, ven aquí Barrabás Anímese Venga, ponte las pilas ¡Me toca! ¡Oh! ¿Cómo? He esquivado antes de tiempo Esa esquiva es justita Te mato No pasa, pasa nada Hay que recuperar el timing De ayer Por algún motivo Hoy lo he perdido Uy Mierda Ah, imagina Hijo de puta Uy A mí ni paredes Ni a mí me da igual Que no se ve Me da igual Uy, va Perdón No me da igual No me da igual Perdón, perdón He vacilado, he vacilado Soy indigno Soy indigno Hay que salir corriendo Porque el hijo de puta viene Vamos, como las cabras Venga, va No Ahí me ha gustado Ups Emociones Alguien morirá Esta noche Bueno Regular, ¿no? Lo volvemos a probar Yo mañana lo tengo mejor No tengo una mañana Qué buena, señor Vaga Pues de Kerchak Del Gran Kerchak Que es la ruta Que estamos siguiendo Vamos a probar otra vez Y ya habrá que empezar ¿No? Por algún sitio Tiene tres golpes Y porque El primero Me lo he comido por la cara Luego me ha hecho Alguna historieta Me he conseguido escapar De un par que me iba a dar Pero eso no puede pasar Bueno, esto en realidad Tiene tres fases Este final El viejo La tía Y el otro viejo Ese es mi hijo Gerald Yes Uy It's a me Le Gerald Sí, sí El búho es muy puñetero Y eso que en realidad No es tan O sea, una vez Después de unas cuantas horas Dices, vale Ya sé por dónde vas Pero aún así Siempre se te escapa un espadazo De repente te tira un veneno Que no te esperas ¿Sabes? O que sí te esperas Pero te lías Y no lo esquivas It's a me La witcha Venga Hame las cositas Hame las cositas Hame lo bueno 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 Esto no es lo bueno Ah, pues sí Venga, que voy Uy ¿Puedo hacer eso? No te escurras Barra, vas Venga, vete Te he tomado por culo Un ratito Venga, tíramelo Shurikas Vaya Te llegué Al corazón No se escurre Pero volviste a mí Me quieres Me quieres Baby No te vayas No Que aún queda Alguien Alá, como por el culo Si es que tienes mucho pelo Si es que eso pesa Eso tiene que pesar Eso tiene que pesar Al final Al final del día Hoy no has puesto El mando en pantalla ¿Cómo que no? Coño Si estaba puesto Ah, claro Porque la baja Está abajo del todo Eh, ah Qué bien Solo acabo de desaprovechar Unos segundos preciosos De esta mierda Quieto Venga, ven aquí ¡Ay! Muchas gracias Jussewin Ah, no Que soy un short rideo Muchas gracias Entonces hay que mirar ¿Has visto? Búho Asqueroso Heavy acabado Eres un heavy acabado Eso es lo que eres Coño Que no sale de loop Pero bueno Pero bueno Que flawless Pero qué ha pasado aquí Pero madre mía Que se me ha enlupado Heimenberg No te había visto No creo En siete meses Así que te había visto Gracias lujo este Por ese costeito Y gracias Curssewin Por el rideo Pero qué ha pasado aquí What happened? Sí, en no hit del caballo A mí se me hace muy complicado Pero qué ha pasado Otro boss O... Vamos a hacer la monja boss Va Que es muy puñetera Y... Hacemos... Y tiramos pa'lante A ver que se hable O sea A mí me da en la boca del búho Sí, sí O sea Acabo de flipar Nunca se me come el loop entero En la segunda fase Siempre se me escapa La bomba esa lo que hace Es que te impide curarte Pero no te hace daño Ni te staggea Así que... Uy Así que pa'lante Me la como Porque así le puedo pegar una Y la segunda Siempre la bloquea Y le empiezo el loop A ver si me sale Lo que practiqué ayer, eh Venga Ups Solo dos Te he controlado Cuando se me gira Ya un poco ¿Sabes? Vale Vamos por aquí Segunda fase Esto ya estaría Vale Aquí llega con 10 tenizas En mi caso Pero no me sale con menos Pues hay que ir a comprar Pero ya hemos visto Donde comprar todas las tenizas O sea que Capro la cosa Y ya está Vale Uf Claro Pero esto El problema es Ahora estamos poniendo bosses Van saliendo más o menos ¿Sabes? Pero el problema es cuando Lo quieres hacer todo el tirón Ahí es donde estás En la mierda Más absoluta Vale Va a ser nojito de verdad Vamos a probar una vez Jose 1 Y empezamos ya Que se joda Abyss in glitch Se joda ¿Te queda fartar a Enoch ahora? Enoch siempre va a fartar Porque siempre tendrá Un nojit más que yo Porque yo cuando haga este No tengo pensado Hacer ningún otro ¿Sabes? Yo quiero hacer este La gupi ha palmado Aquí muy fuerte Fuera intro Te arrastro Te arrastro Me molesta el ojo Qué bien Qué buena De un momento Siempre No hay mikiri Bitch Uf Pues iba a hacer mikiri De puto milagro Esa mierda No suele hacerla No suele hacerla Te vi venir Esa es una putada Que te pisa en la cara ¿No? Digo Yo te quería saltar Y te salto Me la suba tu vida ¿Sabes? Yo te venía a saltar Y te salto Lleva casco Yo por eso No se lo puedo quitar Se lo estoy pisando Vale Ay mierda Tiene bueno el ojo ahora Sí, sí Ahí está Parece que mejor Bueno Bueno Un momento de la vida Pero romper la postura Se le quita de golpe Correcto Y cuanta menos vida Más le sube la postura También Hay bosses que es mejor Ir a por vida Como el toro Porque hacerle parris al toro Bueno Se le puede hacer Pero Recuerde que el último boss No lo vamos a contar No lo vamos a O sea Si llegamos guay Pero Último boss Me atreve bastante al pairo Porque aún no le he practicado Bastante Lo hubiera que haber probado Antes de empezar La verdad Por los jajas Quiere conseguir La inmortalidad Pero todos sobreviven A un par de katanazos Que le debes en la granta Eso perdón No había caído en eso Asalto Que no es necesario Ey momordisquito Muchísimas gracias Pero no tiene me sacos Empieza a ser grave ya Pues sí Míratelo Porque te hace un daño al fuego Hijo de puta No se puede hacer parris Y al Al culetazo de detrás Seguro que le puedes hacer parris Y a ver El fuego se acumula Hasta cuando se llena la barra Es cuando está jodido Pero a ver Magtetens Céntrate Dispara donde tienes que disparar Bien A veces es que tarda un huevo Tío Magtetens No sé muy bien por qué Verde el barrio Pero te hace daño Vale Es un poco como el ogro Que te lo ponen ahí delante Como jódete Te hemos enseñado a parrear un poquito Pues jódete Ahora esquiva En un juego en el que Calla Primero todo luego Y luego rajas como Madre mía No sé para qué me pongo la calabaza La balacaza Dejadme tranquilo Dejadme Me he tomado un café Y era No sé ni qué No sé ni qué No sé ni qué No sé ni qué Ey Nexor No voy detrás Y no Te hace daño cuando le haces par... Ah, te hace daño Vale, no Yo lo esquivo, claro Yo no le parrero nada Pero me parece que podría hacer eso Pues Nexor sabe más que yo Así que hacedle caso a él Todo lo que me preguntáis a mí Sobre el no hits y no damage Lo nombráis a él Y que lo contestéis Quieto ahí Andresito Hola paeazo Cuidado Emocionan muchísimo Están muy nerviosos Ti, 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 ti 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 Ti, ti, ti Ti, ti, ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti Hostia, cuando vi Cuando vi que voy Hacía esto Me dio la puta vida Me dio la puta vida Te decía más que nada Por si te he dado algún día Por meterle parry Que va, que baja más Y no vea lo que me costó Aprender a esquivar la mierda esa Que aún me puede dar en cualquier momento ¿Sabes? Pero Acaba la caza O sea Se haga enojid Y luego mande esa enoca A tomar por No, porque el último boss No lo conozco No he practicado prácticamente nada Con él Practicado prácticamente Pero hoy he grabado El Es el primer día del año que grabo Y me ha hecho ilusión ¿Sabes? He grabado el especial fin de año Tengo que editarlo Y va, habla No me des Estamos aquí con la gente Se supone que soy Súper bueno E importante Córstate, eh Puto milagro, eh Ya os lo aviso Hijo de puta No me hagas cosas raras, José No me hagas cosas raras, José Pórtate No te pongas nervioso Que estás tú nervioso Me estás poniendo nervioso a mí Coño, que no le sube la puta postura Ahora, gracias Oye ¿Qué hace? Está tontísimo, eh A mí me la estoy jugando vaso Uf Y ahí también Está haciendo cosas muy raras No me las espero Se ha enfadado Porque lo acabo de matar hace un momento ¿Creéis que se ha enfadado? José Está viendo el público, tío Tienes que morir Está enfadadísimo, eh Está muy nervioso Scorpio, venga, eh Si no te había visto No te entrevistaré Me saco Pero bueno ¿Pero esto qué? Muchas gracias Dejadme que haga una cosa Que acabo de caer ahora Voy a llamar Vale Ya estoy aquí Oye, nada mal, eh Estoy contento Normalmente me... Cuando empezamos una rana así A... Por probar Me da una curra Este hombre O sea, me da una o dos Scorpio, no Gracias a ti Ya me has contado Todo lo que me interesa Gracias por la trama Me la llevo El hippie y el ogro Yo no creo que le llaman O grandinho Pero claramente Es un hippie Pero ha visto el pie Paso, por favor Por favor Ey, algo así El borán Para tú también Dejadme de hacer Geralt, por favor Que te quito rápido Y pongo al... Archinobi, eh Como vaya haciendo el tonto Lili, li, 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 li ¡Holi! ¡Huy, maná! No sé si era coger la... ¿Me la juego o voy a coger la campana ahora? Bueno, es que da igual Porque luego tendremos que ir a comprar cenizas O sea que... Paso Vamos a hacer la ruta normal Pero sí que tendremos que ir un día A coger la... La campana directamente Y volver Al ogro Nada, vamos a hacerlo ahora Por favor A ver cuál es el camino Por el que no me dan ¿O no? Nah, no lo vamos a hacer Lo probaré Luego esta noche Estaba jugando con una skin de Miyazaki Sí, sí, sí Yo digo si la busqué Bueno, no sabía que era Miyazaki Sabía que era un señor con traje Lo busqué No encontré Pero encontré Gerald Y le digo Ah, mira Es curiosidad O sea que se había puesto Chuzo Pero no Chuzo tiene la habilidad De siempre Convirtió todo en meme Yo no A ver Ay, claro Qué tonto soy Te asesino Uy Qué surprise, eh A ver Muy bien no se llevaban Yo te lo digo Porque mucho no ha llorado Te voy a acordar De coger el dinero Quieto Quieto Y eso 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 te lo jodo Venga Mierda Esquivo muy mal, eh Esa escalera no me gusta ir A mí me ha asustado Ea Uff Uff ¿Cómo estamos hoy? ¿Pero cómo estamos hoy? ¿Pero what's happening here? ¿Pero cómo estamos hoy? No me ha dado ninguna Superguille Estoy haciendo un no damage Un no hit, eh Puedo bloquear Porque la idea Porque la idea es hacerlo dual Con Enoch Cuando Tengamos la ruta practicada Igual este finde Nos juntamos un poco Es hacer la La ruta larga Los dos a la vez Y compartiendo los PB Si le dan a él Me cuenta a mí Y viceversa Porque estamos muy locos Póngatela un ratito Anda No quiero Ahora, ahora vamos al caballo El caballo Me lo va a dejar claro No te preocupes No te preocupes No te preocupes Por eso ahí pone dual damage A referencia a lo que Puedo hacer O del café que más me siento El día que me drogue yo Uff Va a ser la risa En el último día menos practicado Ha podido practicar menos Claro Qué bien hablar Repetiendo cosas Pero Lo poquito que ha practicado Se le da muy bien Y hace cosas muy chulas Le digo El búho se lo peta De una forma súper curiosa Para mí Pero claro, por ejemplo Él no ha llegado ni al dragón todavía Ayer llegó la monja Estuvimos jugando por la noche Le dije cómo llegar a la monja Y le ha practicado un poquito La monja Pero ¿Hola? ¿Hola? ¿Inseriously? ¿Qué hago? Ah, vale Estaba flipando, nen ¡Jar! Furry No ha quedado contenta Eso lo tengo Te vas allá Me hago un minuto al café Estoy estresadísimo Un minuto no da más Yo al de Sekiro También conocida como La mejor forma de romper amistades De ese Monopoly Correcto Dime que estás aquí Hola Adiós ¡Córtate! Uy Me acabo de cagar Vale No hay tiempo No hay tiempo de llegar a la ducha Está muy liado Joder Se me ha metado en el ojo Bueno, que le den Este es ahora mismo De la RAN Ese es de los que más me preocupa Con diferencia, eh Mira que es fácil, tío El cabrón Pero siempre Se las apaña Para darme una leche En algún momento Joder Trate Deja de hacer eso Deja de hacer eso No, no A la hoguera no A la hoguera no Gracias Odio ese golpe, tío Es el que menos me conozco De todos los que hace Y me lo hace todo el rato La mierda Qué mal lo estoy llevando O sea Me estoy escapando de milagro Pero estoy llevando muy mal Con paredes, ¿no? Qué asco La primera La he bloqueado Pero bueno Bueno, dame Este anogí, tío Se me plantea Puto horrible Dios No es mal Estoy liando muy parda, eh Hacenme golpes raros Cabrón Pues me lo he cargado Pues me lo he puto cargado ¿Qué está pasando, tío? What's happening? ¿Con esto qué es? Ah, que le expliques Esta mierda, tío Voy a pillarlo ya Que si no luego se me olvida Pero bueno Pero bueno Pero bueno Madre mía Estoy flipando Hola, Liz ¿Algo más? I'm flipping a lot Bloquea, bloquea No sé, la rota completa la vamos a hacer Bueno, supongo Si da tiempo No sé Cuando me canse paro Pero lo que no vamos a hacer Es el bot final Porque no lo sé O sea, si llegaremos Si llego Y diré Vale, hasta aquí ¿Cuántos pb es esto? Vale 30, 40 Y luego notamos con el bot final Si queréis Hasta luego Argos Que estudie muy bien Muy agústica Por eso es muy fuerte Salto antes de que aparezca la señal Ya, ya es que soy Me voy a ir cuando se pilla Justo antes de José Me va a tocar el toro Eh Eh Pero no hay gente de no damage Eso a qué sabe A lágrima Yos 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 Un roscón casero Y nos han regalado uno gigante Joder, que guay Yo no tengo rojones No hay rojón No hay rojón No Perdón Volverá a ocurrir Pero todo Hombre porcino Tío, ¿desde aquí me olvido de recoger el dinero? Normalmente yo aquí con 7 O sea, para poder comprar 7 He ido a poner una máquina de café En una pastelería Y me han regalado uno pequeñito ¡Qué guay! ¡Qué chachi! Yo recuerdo que hacía lo del rojón Cuando mi abuelo, mi tía Bueno, los vecinos familiares seguían Uy, das Luego ya No nos ha gustado hacer demasiado, la verdad Ya como no nos podemos juntar Para nada Venga, va A ver por dónde saldrá hoy Me sigue preocupando el inicio de este boss Porque hay muchas veces que lo pillo bien Me puedo escapar Y hay otras muchas veces que el tío Nada más dar la vuelta me viene persiguiendo Pero como tiene que matar a los otros idiotas Pues eso Me pongo tachada a la basura Esos son los que más me preocupan, ¿sabes? Cagada ¿No ha matado? No, no lo ha matado Ahora sí ¡No! Gracias, abula ¿Qué haces? 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 Cálmate, 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 cálmate Joder, macho Pero esto no está dando hoy, ¿no? ¿Pero qué le pasa a este animal? Toro No me mires a los ojos ¡Ay! Toro Ven aquí Ven aquí, bandarra Que tú eres un fiestero, ¿eh? Lo que quieres es Es Orujo De hierbas, ¿eh? El blanco es muy fuerte Tú eres como yo Uy Par Par Eh Ven aquí Ven aquí no me ha de cosas raras, ¿eh? Con cariño ¡No! Ahí está No veo, no veo, no veo Ya veo No te vayas conmigo Mierdas Eh Eh No te vayas conmigo No te vayas conmigo ¿Qué? App Que mal le he pasado Puta bestia, nen Que mal le he pasado Equilargia, muchas gracias Por esos cico me saco No a toda la maquia, correcto Vale Eh, nada A ver, que ahora viene mi voz particular Hay tiempo que no me la lía mi voz particular El mayor ataque del juego ¡Pri! Nunca, es que ni se lo vuelve ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal es! En cuanto he saltado digo Víctor, he saltado muy mal ¡Uh, uh, 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 uh! Te he controlado, te he controlado Lo he hecho para asustaros ¡Qué puto horror! ¡Mali! Vengo a... Vengo a lo del saqueo Es aquí Tengo que conectarme ¿Por qué no le va el tiempo? No se ve el tiempo de directo Debería Llevamos una hora ¿Qué pasa, Enoch? A time A time A time en la tabla ¡Ah, time! ¡Ah, vale! No lo tengo puesto ¿Queréis que ponga lo del tiempo? No... No es un... No es un... Espiral. ¡Aja! Me equivoqué. No, no quiero hablar más contigo. Dúchate. Vaya. No, no tengo ninguno, claro. Esto no lo queda. ¡Ay! Soy anormal. Anormal Activity. Vaya. Bueno, vale. Eh... 15. ¿Y cómo se mejoran luego estas mierdas? ¿Se mide la postura? No, no, no Yo voy a caer en los tejados Mira, esas estructuras son enemigos Perendes para mí Tuku Ay Bueno Venga, ponte a mirar A rechupetear ahí todos los espacios Me equivoqué Adiós A ver si hoy llega o se mata también Se ha matado Me encanta Cómo se corta esa mierda Me encanta Es el mejor enemigo del juego con diferencia O por lo menos el más dedicado, ¿sabes? El más convencido de sus habilidades Aunque luego error ¡Ey! Calma Amaply ¡Vámonos! ¡Hostia! ¿Tienes emoticón de 13 centímetros? ¡Qué maravilla! ¡Venga! Por José ¿Has visto, no? La data que hemos sacado Y con el tiempo A ver El otro día llegamos igual Creo aquí Y... José José pudo con nosotros Me dio un par de hits Así que veremos No es entero Soy un ninja ¡Ey! ¡Qué hace por los bits! Muchas gracias Y te lo hace por los ánimos Con José ¡Ahí va! José, pero yo te quiero Ese golpe no tendría que haber hecho ¿Cómo no? ¡Hola, amigo! ¡Uno! Pero te he visto que tiene presión ¡Hijo de p... Así me la lía parda ahí, eh Niño mierda Yo venía buenas, eh José Venía buenas Pero si eres idiota Me la lió Sabía que me la liaba, eh Pues nada Un hit Grast Es que hay veces No sé qué me pasa Últimamente con José Que no veo venir el salto, tío Y siempre lo veía venir Y ahora como que me cuesta, eh Me acaba dando Una pena Pero bueno Para eso está la data O sea, que sea José El que me da Es el que... Eso me toca más la moral Porque yo me llevo bien con él Un buen tipo en realidad, eh Sí, sí Todo está alta siempre Todo está buena No sé por qué Voy como asustado Cuando le pego ahora Y antes, ¿no? Me paro Salta ya No salta Salta, no salta Y un poco como acocinado Cuando sé Sé lo que va a hacer, ¿sabes? Pero No sé qué ha pasado En qué momento me he como Asustado de José Adiós Bueno, pero no está nada mal, eh No está nada mal No tengo ganas ni tiempo De perderme explorando Como en Souls Me recomienda seguir una ruta Como la vuestra O el juego normal No sé A mí no se me hizo pesado Porque es precioso, ¿sabes? Es muy chulo Y me molaba Es el único Souls Que me mola ir por ahí buscando Y a ver qué encuentro, ¿sabes? Y es bastante straightforward En realidad O sea No creo que sea un juego En el que perderse tanto Como en un Demons o un Dark Qué pena, eh Siempre que llegamos Ajos así limpios Nos da una Y luego Vivo stream Se lo pasa sin mirar Es que me cago en mi vida A ver Bueno, ya lo pillo aquí En realidad es tontería Porque Lo hecho es hablar con el niño Mientras se va Para el pasillo Sí, cilantro Te me está confundiendo Con la escena de después Es una tortura ¿Qué toca ahora? Gente, Antonio Ah, no Gollum, ¿no? Gollum o Antonio No, estamos practicando Urahara No, Enoca hace directo Hoy también También va a practicar Y si puedo Entro y le explico El resto de la ruta Si puedo O sea, lo del pescado Es un porculo No son rutas difíciles En absoluto Pero lo del pez Es un porculo La carpa esa de mierda Es un porculo Porque ni yo tengo claro Tanto súper nervioso Para tirar un vaso Cágate Mejor marca ha sido Lo que ponga ahí Menos el boss final El boss final No lo contamos Porque aún no lo he practicado Hasta luego Espero que vivas No Como que Matar a la carpa Es otro proceso Tienes que hacer Bastante más cosas Por matar a la carpa Conseguir no sé qué Objetos y tal Y creo que es Jugársela demasiado O sea, es esquivable La carpa, ¿eh? Yo la esquivé Sin tenerlo muy claro La esquivé el otro día Dos veces Pero ¡Pri! Fallé Siempre fallo A la segunda vez Siempre fallo Bueno, que se queden ahí Pensando que les ha ocurrido Estoy sueñando con miedo O sea, Galiuski Te voy a matar Esto lo vine a banear Epa, ahí hay una tienda Sin ti no sé qué vende No, la carpa Eso es opcional Matar a la carpa ¿Veo la primera run? Creo Bueno, la primera vez que me lo pasé La primera run Creo que no No me lo cargué Tiene que conseguir un veneno O no sé qué mierda Tarde de comernos ¿En qué? Que ya me la he pegado Yo el dinero Me lo quedo todo Luego nos vendrá bien Porque tendremos que ir a comprar Cenizas y cosas Tendría que haber hecho la pilula Aquí venía Me había tomado una pilula Aquí yo No voy con lo de su presión Porque me ha visto muy rápido No me he tomado ninguna pilula Aquí Este si quiero llevar Es que es argentino Me ha gustado mucho Me ha gustado ahí Antonio y monos Del tirón Venga va Muy bien ese árbol Muy bien puesto Good design Ahora tengo Por si no tenía bastantes bosses Ahora tengo otro Que es un árbol Es una pena que No hayas quien deshiela Con armadura y tal Me pica nariz Voy a esto a nudar Que bien Os odio O sea Antonio hace mucho Que no lo practico Bastante que no lo practico ¿Cómo se mejora? Para tener más emblemas Ah vale Ahora he caído Claro hay un momento Que mejoramos lo de los emblemas Nos subimos más Yo cuando tenemos 17 Porque si no No nos lo hacemos Estamos dudando ahora Adiós Arboles La cámara Correcto Uy Uy Si yo que se Que se siempre le doy tabaco Y nunca me da Yo me tiro de esa altura Con esos putos zancos Y me parto los tobillos A la altura de la rodilla Yo te lo digo ahora Super cyberpunk Que Gerald se ha abierto El brazo A ponerse cuerdas Es su brazo Es un crack Venga va A ver A ver Ese Antonio Aquí Antonio me la puede liar Muy fuerte Porque Hace muchos días Que no lo pruebo Eso le ha curado un poco ¿No? Mierda Que mal lo he hecho Eso No sé Es que nunca me he separado Tanto de él Me acabo de separar ahora Para llevarlo a No me ha gustado lo que he hecho No me ha gustado nada Ala Está por culo a Antonio Pero He cometido Un par de errores Ahí Muy tochos Demasiado tochos No me ha gustado nada Pero bueno A ver como se porta El otro día ¿Vos grabé a los monos? El otro día Que empecé a volar Entre los árboles Y eso pues salió rana ¿Sabes? Salió mal ¿Esto qué es? Ah, no, esto lo eran Hola, Daniel Es que tenemos que buscar Porque Quiero buscar A ver si hay alguna pílula roja Que nos ha dejado en algún sitio Porque ahí nos dimos cuenta Que no le faltaba una pílula roja Que nos hemos dejado En qué sitio No hay por recibir caída Y entornos O sea, no damage Aquí se nos permite el bloqueo Lo cual es mucho más sencillo Pero luego tienes otras cosas Claro Pero si lo vamos a hacer dual Y vamos a hacer no hit Pero después del primer día Dijimos Se nos va Se nos va No hit Pero lo dual A ver, portaos todos Cojones Venga, venga, venga Hasta luego Ese tío tiene una granada Ahora lo he hecho bien Si me espero Medio segundo El otro se activa Entonces ya puedes salir corriendo A ver Si no Si no la lío Es que la líada de otro día Fue muy buena No voy a negar Me da un poquito de pena Pero están aquí como de puta madre Esto chill, ¿sabes? Viene aquí el hijo puta El psicópata este Supongo como matar a Antonio Que solo está ahí Para salvar a su hijo Pero vale No, pero está Si, si Yo te da la penita Pero Tiene que salir Ahí Perri Ahí Ahora empieza La broma Súper guille Porque soy gilipollas Igual en algún momento Cambiamos Y hacemos el final corto No lo sé Eso lo dejo en mano Me parece bien Si al final Cambiamos el final corto Praticamos Esos dos bosses Y ya está Pero es que al final El dragón es muy sencillo ¿Sabes? Es bastante Bastante sencillo El problema está En el búho Y el último boss Pero De entre medias Tampoco es tan exagerado Y la salida Señora Gracias Los monetes Con kimono Fallecieron Habilites ¿Esto qué coño era? ¿Esto qué coño era? No No Vale Vale Si Si El orden En realidad Da igual Porque necesitas cosas Muy concretas En los puntos Muy concretos Así que ¿Dónde nos vamos ahora? Hostia ¿Dónde coño era? Eso lo ha habido completamente Vale Me he ido de la cabeza Es que creo que lo llevo todo Había que pasar por el tío este No, ¿verdad? Debe colocarse nada Creo que no había que colocarse Nada más Yo lo hice después Cuando la primera vez Que me lo pasé Yo no lo hice Me pasé el juego Y luego fui a por los dos monos Calma No matando al mono Antes de ir Claro Es lo que hice yo Sin querer O sea Yo en realidad Hice esta ruta Está bien igual Pero sin querer Es posible Que algunos Me fuerais guiando Vete por aquí Vete por allá Pudieras Creo que probé el mono Un poco No pude con él Y me dijisteis Tira para el otro lado Me suena Me quiere sonar No me sube lejos No, no Ahora es muy probable Que me den aquí Esta parte Y si no El ojo de serpiente Es probable que me calce Un par de hostias Y me mate Pues ha estado barato Crazy ¿Cómo estás? Por cierto ¿Te hace un poquito mejor? Tengo la idea Tengo la idea Que me estoy dejando algo Todo el rato Tío No sé No, no lo veremos Uy, boh ¿Y eso? General, por Dios Me he tirado con la guardia demasiado baja Y sorpresa Me alegro mucho ¿Qué hago, tío? Me alegro Bueno Es la segunda vez que lo hago así Y parece que funciona Parece que funciona Me alegro mucho, crazy Estoy mejor Mira, el pleito Te habla de precios A ver qué pasa Se queda ahí Es gilipollas Paso de knock Pero ya Descubrimos Descubrió él Que lo puedes matar Que el de arriba no te ve ¿Esto qué es? Es muy poca pilula roja Y tal, ¿no? O sea, creo que las pillamos todas En el trepugo Bueno, en alguna zona habrá más Que no vamos Pero de las zonas que vamos Creo que las pillamos todas Venga, va Golum Eso tendría que haberlo pillado A ver lo que era Sí, yo creo que podemos usar las cuchas Porque no es que te quite media vida Es que la barra se queda A mitad, entera O sea, desaparece media barra No es que te baje Es que ya no la tienes ¿Sabes? Pues yo creo que sí que las podemos usar Te explico, ¿no? No te hace daño esa pilula La barra de repente es la mitad Sin fondo negro ni nada Eso Ya no está Mira, estoy buscando por los pulanos Bueno Pues vamos a ver ese Golum Y que sea lo que Dios quiera No me acordaba del último golpe, tío Vea chorra ¿Qué está pasando hoy aquí, tío? ¿Qué está pasando hoy aquí? ¿Qué está pasando hoy aquí? Me está pasando por nervioso, eh Esto Yo no pretendía hacer esto hoy aquí ¿En serio? Estoy usando toda la data hasta ahora, eh Ah, pero que yo no tengo tanta data Disfrútate esto porque no se va a volver a repetir En mucho tiempo, eh No te quedes encallado en los sitios Bueno, ahora sí que viene la broma Que es ojitos serpentosos No jiten Sí, sí, estoy en fallar Y no me gusta, eh No me gusta Coño, yo sé dónde ha salido Mua Uf, pensaba que me iba a hacer daño Yo no me he hecho daño Vale, bueno Si me hubiera hecho daño, pues Pensar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué coño me he caído ahí? Me cago mi vida Me cago mi vida, tío Me cago mi vida, tío Hey, Tarek, Barduk Vale, pues ¿Qué cosa va a llegar? ¡No! ¿Pero qué está pasando? ¿What's happening? ¿Qué pasa? ¿Que el pavo de la cámara El que apunta con eso Con el cursor ¿Está de vacaciones o qué cojones? No sé qué está pasando, tío Tengo el titiretero puesto, ¿no? Sí, creo que sí Cómo mola esta escena, tío Es que este juego está lleno de escenacas increíbles No te me caigas, ¿eh? Gerardo Cubre, yo te salgo ¿Ves? Y encima el cerumen Si es que soy Soy una buena persona Toca ojos de serpiente Y luego el mono Es que en ojos de serpiente Ya va a haber guasa Es que lo he practicado muy poco, ¿eh? Estoy viniendo arriba Queriendo hacer las runs así Y tendría que practicar más Tendría que practicar bastante más Algunos jefes Hay videojuegos de esta forma Que merecen al menos 3,81 segundos de descanso Para ir al baño No estoy de acuerdo ¡Ey, Navax! Muchas gracias Por esos cuatro mesacos Cinco en total Muchas gracias Muchas gracias a todos A todas A todes Soy lo más grande Lo más bonito Fijamos en ti Bueno, pero se supone lo más vuestro ¿Sabes qué te quiero decir? Normalmente Me caigo aquí Me dar veneno ¿Cuántas cosas puedo hacer mal? ¡Uy, bo! Por ejemplo, esto No sabía yo Eso me sale mal Demasiadas veces No acabo de entender Veamos Bulldog People No supongo que no hacerle petardos A este ahora Hijo de... Estaba parreando, ¿eh? Estaba parreando Pues dos Dos kits Estaba parreando Y he parreado un poquito antes Lástima Lástima Esto está bien Esto es bueno Tendría que haber vuelto a petard Pero... Porque te odio ¡Nor! ¡Oh, pues ir! Dos Dos más Y no es difícil, ¿eh? Pero no sé cómo coño No le he bloqueado bien Venga, va Me has dicho que este era el... Este era el complicated wire Sí, sí, data, data Esto es data, buena Esto es lo que pasa por no practicar lo suficiente Por no tirarme una hora aquí, ¿sabes? O dos horas aquí Vamos a tenerlo totalmente controlado Es la pena Que igual nos encallamos aquí, ¿sabes? ¿Qué recuerdos he sido? No sé si le voy a hacer petardos a este o algo Bueno, no lo hemos probado Siempre hacemos lo que hace Kerchak Y no hemos... Joder, mierda Y me vuelve a dar Me he puesto la pilula, ¿no? Dos golpes más ¡Esp! Tres golpes más Bueno Es que... Había que seguir porque quiero avanzar Quiero jugar contra el mono Tres más, ¿no han sido? Bien, bien, bien Pero esto es bueno, esto es bueno Esto es lo que tiene que pasar, tío No puede ser llegar aquí Todo en verde, ¿sabes? No Esto es lo que tiene que pasar Que quede claro que falta training This is right Ahora toca la monja, coño Es sencillo, ¿eh? Solo tienes que saber parrear Lo poco que le da tiempo a hacerte Pero... Coño Te puede hacer Tres ataques, creo Nada más empezar Poco más, ¿sabes? Tienes que estar parado para los tres Y ya está Le parreas Y le metes Y es que se muere solo Porque si le has metido los dos primeros Ataques rojos Ya está Pero A no tenerlo practicado Vas como más tenso And shit happens Coño Este es el triste boss Que no está ni en la lista El árbol podría estar Coño, no sabía que te podía poner nervioso Mira a mí Mira a lo que te sirve No me quemaré con ese brasero Vale A mí me gusta ver por dónde voy Si quieres que te diga A ver, aquí también es un camino Que es sencillo Es que todos los tramos Son bastante sencillos Enseguido Pero siempre puede pasar Alguna tontería Voy a jugarme la hace por aquí Claro, ahora ya Me da muy poco miedo Probar cosas, eh Porque ya no Ya no se han pegado una curra Es puto ojo de serpiente Qué rabia da, tío Además, ahora rápido me ha puesto Que bien me ha trabajado Que bien me ha trabajado Me comienzo una peli Con la que sorprender a mi novia Eh... Eh... Hostia Cabin in the boots Pero no mires de qué va Es importante no saber Absolutamente nada De esa película Si sabes algo No la mires ya Que buenísima Eso recomiendo Calidad A ver Mira, esto y petardos, ¿no? Esto Tienes así petardos Ahí está Que yo recuerdo Es un animal Que yo recuerdo Lo debo Creo que Nelanta No 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 Mierda Porque a veces no sale, tío Primero saltar y luego Fíjate a muerte en torremolinos Hombre, con eso me sorprende, fijo ¿Te vas o se lo dices a la monja? ¿Te vas o se lo dices a la monja? Tengo el doble chico Sin eso, caca ¿Esto es la silla de la ballería? Un niño lo puedo enseñar de casa otra vez Ya, ya Bueno, danos margen, no te preocupes No, Vico, Vico, no hagas eso No hagas eso Venga, va Este post lo que hacemos es marearla Piarla por la espalda, marearla Y ir atrayéndola poco a poco hasta la columna que hay ahí Entonces cuando dices, está en la columna Como aún no te ha visto Porque la hemos mareado con Con las judías Y con los petardos Y con las cenizas Se queda definitivamente cerca Sin verte Como para poder saltar y hacer un asesinato por detrás Esa es la idea Venga, Simba Está saliendo bien últimamente Las pruebas y todo Ahora venga Voy a poner la vida Por si acaso me da Para poder recuperar Y poder ir practicando Y venga No te haga, venga No te haga de rogar Que es que como es Ay, que coqueto Le he pensado Digo Digo Ahora es cuando se levanta Y luego he dicho No, ahora no es Y bueno Por lo menos me he bloqueado Acabamos en el mismo sitio Tío, pero es que no se aplica Un, dos Hijo de puta Mala pécora Es que ahora le está contrando el 100 pies Pero eso mola mucho Como se mueve ahora Pues para ti, para tu casa ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te puedo hacer? What do you think? Madre mía Que locura de run Tío Esto es una maravilla We'll never repeat it Repeat itself Repeat Jamás Volverá Se fue ya Hola, liquid No voy a empezar en nada Va a empezar directo Si no, he empezado ya También practicando ruta Y es guay ver Cómo no hacer algunas cosas Bueno, con mi Navarro El otro día También lo llevaba aquí Hasta a tope Y me pegó Un par de hostias José Que me lo dejó claro ¿Cuál toca ahora? Que no lo leo de aquí ¿Dónde vamos ahora? Porque no me acuerdo Hunter Vale Ahora tenemos que ir ¿Cuánto dinero llevo? No, no te basta Ahora tenemos que ir Con este había que hablar Ha cambiado todo el escenario Es que es muy chulo Es que como te hace ir por Hay rutas que te hacen ir Por el mismo sitio Del principio y tal Claro, llevas muchas horas Cuando vuelves lo ves todo cambiado Tiene un rollito metro y planesco Aun siendo más lineal Todavía remember Cuando un día Bajé por ahí Y había un hueco Remember hueco Because patata No voy a ir a comprar cenizas Ya, si ya las tengo Pero es que desde ahí No sé volver No tiramos de ídolo Porque no sé volver Sin que me den Porque sé que hay un soldado Por ahí Y ahí don't like it En realidad podría ir ahora Habrá alguien por ahí ahora ¿Me ha cambiado este cuchillo o qué? No, ¿verdad? A este creo que si le comprobas una cosa Que vale 50 En realidad En realidad podría ir al Es mucho dinero esto Bueno, no tenemos que comprar nada En realidad Ah, vale Hay que ir a guardar Estoy probando una cosa Un chaco de monedas No, dinero tenemos Dinero hay Pero es que en realidad Me sale más a cuenta Porque le quedan Como 7, 8 Me sale más a cuenta Ir a donde está el caballo Que venir aquí Pero así lo probaría Mira, ¿ves? Mira Vale, cuando te gastas No es una información que vale 50 Sino cuando te gastas Eso va Da igual Le compras todo lo que tenga Y a tomar por culo Y ahora volvemos a tener 10, vale Que es lo que nos ha levantado He hecho Uy Aquí me callé Borrae, señor Pazos Eh... Aquí Bueno, variaban cosas, ¿no? ¿Viste? Vamos a ver Sí, se ha atragantado En ocho días Me ha atragantado Es que es muy puñetero Es muy puñetero Y es que Es que en realidad tampoco, tío Pero esos dos o tres primeros golpes Que no veo venir Bueno, ahora vamos al Al Power Ranger Que antes lo hemos petado súper rápido Y ya está como más o menos pillado Pero ¿Este había que hablar de algo? No Vale, vamos ahora a buscar las plumas Que son para el último boss ¡Venga, va! ¡Calla! ¡Pallazo! Entonces tienes que ir de cara Pronto Ahora Arlock Arlock A ver si me acuerdo hoy Sí, me acuerdo hoy Porque lo acabo de decir Qué buena jugada, Víctor Para nada hay un tío ahí Con una lanza Que te está buscando Nada más bueno Que hice el Rast Ahora voy Pero de enemigo principal Lolito No sé dónde está exactamente el otro perro Hasta luego Ahora ha salido Flaule Muchas gracias Nuberber Por esos dos mesacos Ese estaba dormidito, ¿no? Sí, sí No me vio Es que soy un chula puto Puto atorno Muchas gracias por los dos meses Guapidad Ah, aquí me acuerdo de ese gran Contenido videojulístico Es que ganan Muchas gracias Esto es para mí Esto es para mí ¿Cómo? Hijo de puta, tío Que no lo ha matado ¿Será posible, niño mierda? Pues menos mal La madre que lo parió, tío La madre que lo parió Que no lo ha matado Pero le he hecho mi Kiri Porque mira, ¿eh? Sí, sí Estoy muy nervioso ahora mismo La madre que lo parió A ver Que antes debemos practicar el Power Ranger Hijo de puta, tío ¿Pero por qué no se ha muerto? Igual he tardado mucho en hacerlo El primero No sé, tío Se vaya a la mierda Qué asco me ha dado Qué asco me ha dado Esa reacción que he tenido ahí Todo eso Ha sido data Ha sido la data Que hemos ido acumulando No, no te vayas tanto No te vayas tanto A ver, veamos Un golpe Petardos Todos los golpes Pero marcándolo Shit Pues ha colado, venga Que te dé el Por salir corriendo Esto no puede salir así, tío Esto no puede No puede He girado demasiado por detrás suyo La madre que me parió No se pueden hacer así las cosas, ¿eh? No, no, no se puede A por las plumas No he hecho gunsteno Madre mía, tío Porque ha salido corriendo, ¿eh? Porque el primero Si lo pillas por detrás No se lo tiene que parar Ahí está la gracia Le picas el primero Petardos Y luego Dos más y fuera Y es súper easy Pero a la que lo pilles un poco girado Se ha acabado Es verdad, no Pero ahora toca el Pero ahora toca ZZ2 Va Ya me Me lo ha puesto ya Si no lo he cogido Vale, ZZ top Ya está ¿Eso qué es? Mierdas Nervios que me han tenido problemas Eh... Sí Terapia Es el mejor consejo Que te puedo dar Te digo en serio Hola, Itzu Vete al médico primero si quieres Pero yo buscaría ayuda psicológica Te quiero, vermellón Es por la pasta, ¿eh? Soy una sucia rata Kichu Wapper Venga, huye, huye Ya me enfrento yo a este ¡Era mentira! ¡Era mentira! Luego, anormal Aquí creo que me dijo Que eso era dinero No, 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 no Tengo un par de bolsas Cuidado con esto ¡Te odio! Lo hice muy mal Pero no me dio Así que hasta luego ¡Hasta luego, flaco! ¡Hasta luego, flaco! Venga, va Z, Z, top ¿Quién me está hablando? ¿Estás hablando de barba ya? Vale ¿Cómo funciona el dual? Estamos en Oki y yo Praticando la ruta por separado Bueno, seguramente ya habrán empezado directo ¿Vale? Estamos practicando la ruta Cuando la tengamos más o menos Más o menos Que yo sinceramente No creo que nos quede mucho Para tenerla más o menos De ida, vuelta, ¿sabes? Bueno, el último Pues sí que vamos a tardar más En practicarlo Pero bueno Entonces nos juntaremos en squad Igual el fin de semana O cuando toque Y intentamos hacernos El no damage A la vez Compartiendo los pbs Es decir, si el caballo De repente me da mi dos golpes Él también tiene dos golpes Si Shushiro le da él una vez Yo tengo un toque más Entonces vamos a sumar los pbs Y nos vamos a odiar Vamos a ello Vamos a ello Mírate ese brazo, ¿eh? Que no me gusta nada No tiene que tener Venga, Sebu No haces una puto Una Una No te vayas No te vayas Hijo de puta Lo he hecho tarde, tío Pero es como Recesar un poco O yo me he quedado loquísimo Bueno, ok Qué bestia Sí, sí Es como que He notado que se retrasaba Un poco Y no No lo he calculado Y he esquivado Y me ha dado Es que la esquiva es Ha sido el muro Igual ha sido el muro Pudiera ser Pudiera ser Pudiera ser Cero shurikens El hijo de puta Que es el ataque más fácil De controlar Y de empezarle El loop Y el niño mierda Puede ser 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 Hay una conversación absurda Con este Johnny Creo que es otra vez Sí, sí La verdad es que No sé qué pasa Será el café Lo dejamos Bueno, ya que estamos Vale No sé si hacía falta Alguna habilidad más Así con ahora esto Y creo que ya estaba Ah, bueno Reduce el daño Que recibe la postura De los ataques enemigos Voy a poner Pero ya está No hace falta nada más El chico este Ah, no, vale Sí, sí que hace falta Vale, pues ya estaría Nos quedan puntos Para repartir Pero ya da igual Ah, que mola la ruta Es cosa de Kerchak 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 Infarto cerebral No me toques Sin tocar Estancia de seguridad Que corra al aire Dame el libro Dame el marca No, niñato Ishin no kid No Ishin es el último ¿No? No 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 se llama Que va, que va Pero si no hemos llegado Y cuando lleguemos No, o sea Voy a contar la PB Hasta ese boss Que bueno Le voy a cambiar el nombre Voy a llamarle No practicado O algo así ¿Sabes? El a menudo no practicado B 0 Ajo ¿Te lo acabas de inventar? Te lo acabas de inventar Lo pongo ya Porque me parece maravilloso Yo le he copiado a alguien ¿No? Muchas gracias Obrecronos Muchísimas gracias Muchas gracias También 6 meses Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Pero esto qué es? Muchas gracias también Por ese culo monil Muchas gracias Creo que te permitía Cambiar esos puntos Por daño Aunque cueste Escama El título del chuso Ah Pero bueno Si es el chuso No vamos a quitar cosas El chuso, hombre Fíjate que hoy tenía El croma montado Iba a hacer directo Con el croma Poniendo una imagen cachonda He pensado No, porque te van a decir El chuso Entonces Vale Vamos a hacerlo así Esto solo nos hace falta Al final No No me gusta Porque la voy a liar Espérate No, vamos a dejarlo como está siempre Y ya está A ver A ver que What happened here Venga va Como lo he practicado Platicado Ah, vale Es el menudo no golpeado Vale, vale, vale Estoy bien entendido Subtitulado 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 Uff, vaya cagada ahí Ese cuarto golpe no me ha gustado nada Gracias por venir aquí Gracias por venir a tu muerte Síguete por la raid Venga, dos, tres, cuatro Ya de un, dos, tres, cuatro Si me gusta niña No me la voy a jugar, le voy a gastar la genita La madre que me parió La madre que me parió La madre que me parió Estoy estresado y mira que me han dado Y me da igual, está raro Catrón, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Ay, me he equivocado Voy a de Hansar ahora Ah, qué mola, caraca, la segunda fase No pones más ya, pero el último no lo vamos a contar Su recuerdo Porque en el último, como no me lo sé Podemos llegar tranquilamente a 12.000 hits ¿Sabes? En un momento No me hacía falta No me hacía falta la... No tenía que ir por aquí No tenía que ir por aquí Bueno, esperemos que no venga a buscarme Alguien me acuerde de esto, también te lo digo También te lo digo, te comento Te comento, escucha Hay que yo me acuerde No, no lo pillamos Es que lo de Sister Act Si pongo un Pigulder tampoco lo vais a pillar Mal, pinta, mal, pinta, mal, pinta, mal Pinta muy mal ahora mismo Es que hay un tío ahí con hijopeta que no veas la gracia que hace Mierda, me acabo No Cagada Cagada, es que no puedo volver No sé ni por dónde se vuelve Tres kills Bueno, no me ha hecho daño eso, ¿no? Un momento, estoy buscando la ruta monja 2 Ay, la ruta dragón Otro como reinicio Ah, eso da igual, hombre Los reinicios es un mal Estoy buscando dónde coño está Lo de la... No, ruta pescado era Ruta pescado Pensaba que entraba ahí y no Dos golpes de la magia, los juntamos, vale Pensaba que la magia como no me ha hecho daño Pero bueno Salta antes de tiempo No hay que salta antes de tiempo Digo, salto ya y así no lo tengo tan cerca al tío, ¿sabes? Pero no Cero problemas Todo esto data Y eso ha sido data muy buena, ¿eh? No hay que saltar antes Porque te caes ahí y está el... El gigante Y caca para tú Sí, sí, lo contamos como hit y ya está De igual Voy a... Ya se verá Pero ahora mismo lo contamos como hit y fuera Esto también es normal Esta es la zona que he practicado menos, ¿ves? Pero, pero estamos aquí Buena data, buena data Esta es la primera otra vez que he quedado como un pro Voy a pasar Next try La primera Creo que soy buena gente En cuanto me he caído tendría que haber salido Para no sumar nada Pero en realidad estoy sumando hits porque me hace gracia, ¿eh? No tendría que estar sumando hits Estos directos tendrían que ser de repetir rutas, repetir bosses Pero me apetecía hacer una rama entera Hasta elío oculta eso Es que se ha saltado, mira Hay que saltar mucho más pegado a la esquina Cuando viene este tío Ahora Es que es aquí Es que es inútil No, me he equivocado Es que lo he desmarcado, tío ¿Qué hago desmarcándolo? ¡Que no le ha dado! Bueno, otro pick No le he dado En cuanto le he disparado la... El kunai Lo he desmarcado Soy gilipollas Vale Y ahora viene... Ahora viene lo bueno Porque no me acuerdo ni por dónde coño era esto No Mierda Mierda Víctor, tío Es que lo de ir girando la cámara es una mierda Es una puta mierda Bueno, vale Muy bien, muy bien El delfines Vamos a llamar a este Vale Lo que pasa es que si tardas ahí Igual el pez ya ha empezado a andar Bueno, al andar Joder, tío Ya ha empezado a andar debajo del agua Sin usar los pies Porque no tiene Porque vendría a ser nadar Entonces igual ya no puedes estar encima de él A ver cuántos hits caen en la ruta Porque en la ruta Tiene cojones La que he liado En un momento Es verdad No hay más letras Qué bueno soy Me he dañado a caer al agua What? ¿Cuándo? En qué momento me he dañado A ver, ¿puedes hacer un clip? Queda por el bicho No me jodas que es por saltar Y me he dado un hit Me cago en la leche puta, tío Pues igual sí Igual sí Vale Entonces es un hit Vale, no hay que saltar Hay que dejarse caer en el agua Vale, data Data buena Data buena Esa me ha gustado mucho Pensaba que no me iba a hacer daño Bien, bien, bien Hay que deshacer a él Es interesante que aparezcan todos juntos Porque así lo acabas en dos fases Y que no te apareja uno de los oscuros Y te joda la... Bueno, van a empezar a aparecer la misma Arboles, ya está Hay que buscar más o menos Y ha quedado ese Vale Se acabó ¡Ey! No sé si gastar el ACO No lo voy a gastar Prefiero tener uno de más para adicionar Que no hace falta Pero de momento no lo voy a gastar Coño ¿Y esto? Nada, otro hit Estaba moviendo, eh Pero... ¡Hala! Otro hit Pues nada, Víctor Tú, tu línea Llevan dos Hostia, mierda Estoy en la barra, eh Pero también Este boss lo he hecho muy poco Es muy fácil Pero lo he hecho muy poquito Sopla, hijo de puta Sopla Llevan dos hitos más Que ahora los pondremos Es que alguien se acuerde, eh Pues no a mi tío se va a olvidar Porque soy tan egocéntrico de mierda No, la verdad Vale Uno más Si hubiera tenido el ACO Ya estaría Como es que eso no hace daño Coño Joder Y ahora viene la broma Que hay que parrearle a ese tonto Si me sale Pues me va a matar seguramente Porque es que Parrear esa mierda Bueno, la podéis bloquear Pero entonces Yo creo que me joderá Toda la postura No he pensado que era ese, tío Bueno, bueno No está nada mal No está nada mal Tres kits está bien Tres kits está bien ¿Ha sumado los tres? Pues he sumado así a pelo, eh Solo ha sumado uno Sí, sí Se lo he parreado Eso sí que es verdad Tres kits Sumaste bien, vale Es que normalmente sumo poco a poco Porque tarda en ¡Ey, Dani Gomaeda! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, capitón Por eso me has suscrito 8 meses ¿Cuánto meses tenía que estar suscrito Para que me lo devolvieses? Tú sigue Tú a tu bola No sufras Tú sin miedo Menos 8 He hecho menos 8 de ayer Hostia, pues no está Hemos hecho Hemos dejado 8 el bebé Está de puta madre Está de puta madre A ver Hostia, qué guay, tío Pues está muy bien Está súper bien Levantado ojitos Y la ruta del dragón Ha sido de gen Sí Sí, porque si no, claro Eran Uno Dos Hubiera sido Hostia, qué maravilla Sí, sí O sea, el pebé lo vamos a parar aquí ¿Vale? Voy a hacer así Dime que lo ha guardado 17, vale El pebé ha sido 17, vale Hasta el último boss O sea, guay Puta madre, tío Qué guay Coño, en dos días Lo que hemos bajado de pebé, ¿sabes? Puta madre Y ahora Vamos a hacer la ruta por hacerla Pero Que tengo partida guardada ahí delante A lo mejor que me voy a hacer más Fukuí, pues sí Pero me gusta más el dragón subnormal Vale Ahora este tío ¿Dónde voy a estar aquí, tío? Ay, vale Me acabo de acordar ¿Qué iba a hacer yo? Mejor por el ataque que no ¿Qué coño me iba a poner? Ah, vale Ya está Pero no lo vamos ni a usar Vale Vale No sé si me voy a acabar con esta Si no era en cocota También era guay Porque no va bien Pues no me da de puto milagro Igual tendría que haber corrido un poco, ¿no? Digo No, es para abajo ¡Meter Hall! Muchas gracias por los 40 Me saco Champion Venga ahí A lo loco Muchas gracias Vale Vale Ya nos podemos quedar aquí Todo el rato que queráis Porque no lo sé hacer Llegamos a las y media, ¿eh? Pero sí que hemos tardado Una hora y cuarenta o así, ¿no? En llegar al... En llegar a este Aprox Una hora y media ¿Cuánto hemos tardado? Nada Lo esquivo muy pronto Está fácil como esquivar esos ataques Y ya está Pero no tiene más misterio Eso no me la esperaba, ¿ves? No, me he equivocado Mira que lo sabía Lo que tenía que hacer ahí Me he equivocado No, me he equivocado Vale, ese tarda más Hay que ir por la derecha Y hacerle el... Bueno, en realidad no Ese no lo acabo de entender, eh Tengo que estudiarme ese golpe, pero no lo acabo de entender O para rearte de que te jodas ¡Oh, oh! ¡Guau! No lo conozco, es que no lo conozco No sabía muy bien lo que me iba a hacer ahí, la verdad Sé que hay uno que le puedes Le puedes hacer el Ichimonji en la cabeza, pero Hostia, pero lo hemos petado una vez, eh O sea, vale, la primera fase es bastante gestionable Yo creo que me podría poner la piedra en la segunda fase Cuando le meto, me pongo... Si no me han dado, me pongo la piedra Y le pongo mal a la postura, ¿sabes? Porque he pegado He pegado Pero cuando había terminado, eh O sea, hay que decir, hace un huevo he pegado Y se ha mantenido el... El comando, tío Flipa Digo, bueno, he pegado antes, pero no pasa nada Pero mucho, mucho antes he pegado, eh Digo, no pasa nada, le hago el... de esto Y va y le he pegado No puedes equivocarte Es que ni por... Pero es que igual, ¿te estoy hablando de... De 30 frames? Bueno, no, pero... 15 sí No me jodas No me esperaba esto No me esperaba eso Que ya me daría a ti Pero nada Ya sabe, Geno Ya sabe, Geno Hay que ir a por él Gerardo de Nivea Eso también me ha gustado Ey, Borja ¿Qué pasa, loco? Muchas gracias por ese raideaco maravilloso Pero cuánta gente me has traído, loco Bienvenido a Tuti Toda esta gente maravillosa de Borja Estamos... Ya hemos hecho la ruta hasta este boss Que son 17 golpes Pero este boss no lo cuento porque no lo sé Pero muchas gracias Y la idea Gente nueva de Borja El maravilloso Y... Pelazo mágico Es que hacerla en dual con Enope Compartiendo golpes Si le dan a él, me dan a mí también Entonces ya veremos Que haces anormal Pero a los ataques que tienes que hacer No te... Me cansa mucho que hagas lo que quieras, ¿eh? Tienes que hacer lo que yo te mando Ah, ya empezaba Enope, ¿no? Hace rato Este fin de semana igual, igual Nos juntamos ¡Coño! ¿What? ¿What happened there? Me la voy a... Voy a ver si me la puedo tomar Si me da tiempo, ¿eh? Porque... No ¡Coño! No esperaba que me hiciera eso La cosa es como todos los bosses, tío Que haga lo que tiene que hacer y punto Y me he movido en vez de parrearlo Vamos a ello Sí, pues yo voy a estar poquito más Quince veces me morí ya Quince veces Estuve seis horas Lysonex la primera vez Seis horas aquí En esta escalera En este puto prado de mierda Lleno de flores de teñías Seis horas estuve La primera vez que llegué El año pasado Era otro Vale, ya Qué malo es Ups ¡Coño! Claro, es que le estoy haciendo... No le estoy parreando bien Y me está haciendo lo que quiere Y no lo conozco Hay golpes que no los conozco Ahí le he dado un tercer golpe Ahí antes Que se ha parado No ha hecho eso Y ya... Ya... Me hace shenanigans Vale, ¿qué meto yo? Nada que está, José Estás para la raxe, ¿eh? Es que me quiero curar, pero... ¿Qué te ha parecido, José? ¿Te ha gustado? Estaba encantado Realmente con esa vida El tío te ha matado un golpe, ¿eh? No ¡Aaah! Le iba a hacer el... Eso se lo puedes parar, ¿no? Eso se lo tienes que esquivar Ha tardado mucho en hacerlo, tío ¿Qué coño? Eso lo tiene que hacer más rápida No, no te jodes Yo también tengo eso ¡Hostia! En toda la cara, tío En toda la cara En toda la cara, pero... Pero que me ha cortado a esta altura, lío puta, tío ¡Uala! ¡Uala! Bueno, bueno Pero la primera fase empieza a estar... Yo la veo relativamente gestionable Lo que pasa que... El cabrón ese Cuando se guarda la espada Y lo hace rápido Luego hace que le salto encima Y la gola y chimonji Pero es que ahora... Ha tardado la vida Y en vez de hacer el... El viento ¡Qué asco, tío! Me ha dado No te creas que se ha portado Esa espada debe ser Ginsu o algo ¿Por qué te la espada Ginsu? No, no tenemos casi 40 años Puto viejo Ah, vale, entonces... Perdón La cagaste Venga, va Es que no lo sé distinguir Es que le he dado a Parry, eh Pero le ha dado igual Mira la postura Se ha ido a la mierda ya Ah, he hecho Parry ¿Ves? Es que no sé cuál me va a hacer Es que no lo sé Si hace uno Se puede esquivar Si hace el otro Lo puedo barrear Antes era el tajo doble Acaba de hacer el destello Y no me ha hecho el tajo doble Me ha hecho el que puedo Parryar fácil, ¿sabes? Acaba de haber destello Luis Vix ¡Ey, Rudaur! Muchas gracias Si, vale Por eso es 34 Me sacos de amor Betón Esa adoración Esa es una enfermedad avanzada Yo creo que es En los segundos Venga, va Así que cuanto más yo hago Más veo que pu... Que se puede Como cualquier otro bot Me está jodiendo Cuando está más lejos A mí no me lo ha parecido, eh Pero bueno Te voy a decir que no Porque no lo sé Tiene que haber algo Que indique Si va a hacer uno o el otro No tienen todos los bosses No puede ser que el último El campo no sí que puede ser No puede ser que cambien Esa mecánica Bueno, no Hay que poner la esquina El seguray El puto milagro He esquivado, eh He esquivado Pero he esquivado tarde Porque no lo conozco No conozco bien el timing ¿Cómo se espera para pegar, tío? ¿Cómo se espera? ¡Ah! Pensaba que podía Pero no Es que se espera La mantiene Y ¡fum! ¿Sabes? Es una pasada Cuando hace el ataque cargado En el que corta vertical Y horizontal seguidos Si te acercas Cambia la posición De ataque raso Para que pueda saltar encima ¿Sí? Vamos a probar un par de veces más Y vamos a ir Por ejemplo Corre muy alogatorio Si le mantienes la distancia Te hace La secuencia De tres ataques normales Y se queda vendido Es repetir Win easy Win easy ¡Joder! Joder, macho Me he quedado muy lejos Se lo siento Que se puede de aquí No va a ser No va a ser No va a ser ¡Muy pronto, eh! Mierda Uf, me he jugado ahí parda, eh ¡Ey! Vale, a ver Bueno, nos quedaremos cerca todo el rato Y asumiremos que siempre nos va a hacer ese, ¿eh? Vale, ya está Ahí vale Es que hace mucho daño, tío Muchísimo daño ¡Hostia! Ese es el que le tengo que parar, tío Con el Ichimonio ¡Qué bestia! ¡Joder! Le he dado parry, eh ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Bueno, ahorro, es que no acabo de ver lo que dices tú Me he dejado, pero te hacen ataques de viento, ¿eh? Eso es como... Dudar es fracasar Pero es que no tenía muy claro Digo, lo voy a volver a esquivar Pero no No, no, hay que hacer el Ichimonji Uno rápido para cortárselo Es tan prepotente Es tan prepotente Como tiene la espada esta de la muerte De lo que quiere hacer lo primero, ¿eh? Es prepotencia, tira No sé GG, Nexu ¡Guay, guay, guay! La verdad es que... Estoy casi a punto de petarle la primera bola Y pensaba que tardaría más Bueno, antes lo hemos matado una vez, ¿no? Sí, hemos llegado a la lanza una vez Contando lo que me costó La primera vez que he jugado este juego Estoy muy contento Pero sé que sé que vamos a tardar más de dominar Porque se ha esperado Porque, mira, tenía tiempo ahora Tiempo y paciencia, Helio, puta Creo que a veces esperan ligeramente por joder, ¿sabes? Ups He ido corriendo Pococeus, ¿qué pasa? Muchas gracias, Nexu Ya le he dicho Le he dicho no, que se prepare cuando lleguemos aquí Porque además, el problema de este boss La mierda Es que tienes que petarte Siempre al Genshin de los cojones Y ya la primera fase del Genshin Es muy jodida Las primeras veces La primera hora Las primeras horas Estás practicando así Entonces, claro Siempre tienes que hacer al Jose Y luego tienes que hacer Es la primera fase Que nuevamente te va a reventar Ah, vale, claro El Genshin te voy a estar aprendiendo La verdad, no había caído Pero yo sí que era el de De Escocia O de algo Venga, va Hermoso, hermosura Pues yo A Kerchak no le hace ni un Mikiti Con la lanza, tío Hace una cosa muy guay Para esquivarlo Hostia Lo he esquivado, eh Le he dado Pero tarde Estaba pegando Qué lástima ¿Ves? Estoy pegado a él Y me ha hecho lo mismo que antes, tío No sé la diferencia Entre este ataque Y el que acaba con el rojo Que le puedo saltar No la veo No veo la diferencia Eso no lo puedo esquivar Eso solo tengo que parar Pero es que como no le veo almacenar Nada, no lo veo Es mucho más cerca Prácticamente he pegado a él Para que te haga el que quieres ¿Sí? Esa mierda en realidad Podría saltar encima ¿Más cerca todavía? Sí, sí Pero es que también solo puedo parar Con el Ichimonji Pero no acabo de No, mi cerebro no acaba de detectar Cuando me va a hacer ese ataque De Aria ¿Sabes? Solo puedes parar Y hacerle daño A la alternación Si, pero no puedo saltar O yo que sé De ahí Estoy saltando Tarugo Hárate, leones, eh Cruz Vale 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 Si te Si te pegas a él Te hace un hit Que tienes que hacer parry Y luego te hace No puedes atras Exacto Es el que quiero yo Es el que quiero yo Pero pensaba que Estando un poquito cerca Ya estaba Ya tengo que estar pegado A su cara ¿Hemos pegado a los dos? ¿Hemos pegado a los dos? Pero bueno Pero bueno Eso quiero yo Guay, 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 guay Guay, 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 guay Uy, no me hago tiempo Eso solo puedes parar Pero claro Tengo que estar muy pegado A él todo el rato Guay, 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 guay Nexur, eres un puto crack Muchas gracias No, no puedo saltarlo encima No, no, no Hay que hacer el Ichimonji Cuando hace eso Y se lo cortas Qué guay, tío Qué guay, qué guay, qué guay Qué guay, qué guay Qué guay, qué guay El ataque de destello Si te mueves para intentar editarlo Cambia el patrón Igualmente Si vas a hacer el tajo doble Vuelve a aparecer el destello Así Hace dos destellos Bueno, pero si me pego Si me va a hacer eso todo el rato Pegándome a él Pero puedes saltar encima De él también Pues lo he probado ahora Y Y has visto que no Nexur Has visto que no Bueno, igual he saltado en mal ángulo Estoy flipando, eh Tengo que Tengo que ir cortando De un total Esto es que me estoy flipando muy fuerte Me parece que está saliendo la primera bola De los cabrones Esta data buena Data buena Dirías que iba para la derecha Pero no Gerardo decidió que Fuck you En particular ¿Dónde va a empezar? Como empezamos siempre Ah, no te hace daño Solo te empuja, tío Intente saltar ¿Me ha dado? No, le he dado yo, le he dado yo Vale Hay que estar siempre pegado a él No, siempre siempre pegado a él Que me haga lo que quiero que haga Que esté siempre pegado a él No Vale, vale Eso que No quería parrearlo Quería esquivárselo O sea, esquivárselo delante Coño No me ha dado tiempo a parrearlo, tío No da margen El cargado es que actúa en el corte ¿Cuál? 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 Hay que saltar en el sitio Y saltar sobre él de nuevo En plan Impulsándote Pero si es lo que hago Es el salto encima de la cabeza del enemigo Pero no me sale No hace el doble ahí No me acuerdo dónde lo he hecho Vamos a probar una vez Pero esto está guay Para poder pasar Esa es la primera fase Ya no voy a menos Muy bien Primera fase, ¿no? De José Que me cuente Es que ahora me da pereza Matar a José, tío Porque ya me falta una bola de vida Yo puedo practicar menos Contra el otro Esto me jode Porque no me da tiempo De volver ahora, tío Porque viene ya ¿Qué coño? ¿Qué golpe es ese? Ups No me he dado cuenta Que le venía todo el viento No me he dado cuenta ¿Sabes? Me quedaba ahí esperando ¿Qué hora es? O sea, ocho y cinco Va, una más Una más y pues Nos vamos con Enoch A ver Yo quedo una más Bueno, así hice seis horas Bueno, tres horas de directo un día Tres horas del otro Mejor yo que me diera esto Coño, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Víral? ¡Uy! Zalamero golosón Que me quería hacer Una jugarreta ahí Muy hermosa ¡José! ¡Eres ridículo! Y lo que quiero hacer Es que la segunda fase Porzarle lo del saltito De mierda Vale, muy bien Se ha puesto a correr Para el lado Y le ha dado Fantástico Así se practica Qué asco ¡Chesote! ¡Gracias! Si es que no lo veo Si es que no lo veo, me hace cambios Le tengo que dar los dos ahí, le tengo que dar los dos Porque si no me hace una cosa que no conozco y no creo que me la haga Pero bueno, oye, PB-17 hasta este boss Que ya se practicará, igual un día hago un directo solo de este boss Y vamos aprendiendo a saco Y si no queréis venirlo a entender justamente Pero oye, PB-17 Sacamos la ran entera antes de ayer, ¿no? O sea que está muy, muy bien Está muy, muy, muy bien, la verdad, estoy muy contento Nexur, por cierto, tú estás en el torneo este de nojitas, ¿no? O leí mal, igual leí mal, perdón Si he levantado alguna herida Ah, sí que estás, pues me alegro mucho, a ver si el sábado es el sábado, ¿no? A las 5 o las 6, a ver si puedo estar ahí veros Mira, entonces, pues muy bien, la verdad He sacado bastante data en nada, en un momento Entre lo que me habéis dicho y lo que he visto Para la primera fase, bastante buena data, ¿sabes? Ahora, la segunda Pero bueno, muy contento, gente Y muchos bits, ¿eh? En ataque del destino, si te mueves para intentar evitarlo, cambia de patrón Uy, perdón Muchas gracias por los sub, muchas gracias por los furos, muchas gracias por todo Es acojonante que sin portar y sin nada Volvamos a mantener los números que teníamos siempre Pero seguís siendo unos putos locos y unas putas locas Dando sujeciones y haciendo locuras Muchas gracias Y es un bebé que se puede mejorar porque muchos de los golpes fueron tonterías Sí, sí, sí La verdad es que estoy contento Venga, vamos a apoyar a Enoku un rato Esta noche me dedicaré a editar el directo y el vídeo de final de año Que espero que lo puedan tener los patreons hoy No lo sé, ¿vale? Si no, bueno, mañana lo tendréis seguro ¿Vale? Un beso, un abrazo Muchas gracias por todos y los mejores y las mejores Esto está hecho, ¿eh? ¿Por qué 17? Esto está hecho O sea, que tengamos al viejo controlado Esto está hecho, nen Dual no damage first time in the world Es verdad, bueno, y me acordaba Pasad muy buenos reyes, ¿vale? Que os traigan muchas cositas De que quiera carbón de este dulce para comer Pues también, pues carbón dulce Cada uno Gracias a ti, Cresivo Bob Por venir Un abrazo a todos Dejo con Enok Adiós Espérate Que yo me vea Que yo vea dónde vamos A veces hago raids Y... Vale Hasta luego Que yo me vea dónde vamos a hacer